Ese culo es natural, no plastic Ese culo es criminal, como Natty Me lo mueve bien duro, so dusty Me lo mueve hasta abajo sin estar de party Ese culo es natural, no plastic Ese culo es criminal, como Natty Me lo mueve bien duro, so dusty Me lo mueve hasta abajo sin estar de party El brillo de sus ojos cuando la llamo mami Con ella estoy en el juro, pero me siento en Miami Vamos pa'l infierno si me llama, papi El dinero me llama, aunque odio los trapis Aunque odio los trapis No viene solo en esta vida, aquí nada es gratis Solo el amor y la lealtad, el orgullo y su booty Que reboten sus panties Ese culo es natural, no plastic Ese culo es criminal, como Natty Me lo mueve bien duro, so dusty Me lo mueve hasta abajo sin estar de party Ese culo es natural, no plastic Ese culo es criminal, como Natty Me lo mueve bien duro, so dusty Me lo mueve hasta abajo sin estar de party Vente, acércate Vamos a fugarnos Vamos a disfrutar labios que no pudimos darnos Tú eres mi maldita Yo soy tu diablo Dile que soy mi perro, pero yo no ladro Vente, acércate Vamos a comernos, vamos a disfrutar como tú y yo sabemos hacerlo Vamos a acariciar junto a las llamas del infierno Ella es mi diablita, aunque su cucu puedan verlo Aunque su cucu puedan verlo Esa mami es solo mía y su cucu me tiene enfermo No duermo, si no la tengo Esa mami es solo mía y su cucu me tiene enfermo Ese culo es natural, no plastic Ese culo es criminal, como Natty Me lo mueve bien duro, so dusty Me lo mueve hasta abajo sin estar de party Ese culo es natural, no plastic Ese culo es criminal, como Natty Me lo mueve bien duro, so dusty Me lo mueve hasta abajo sin estar de party ¡Suscríbete al canal!